Aquí estamos, como dicen los escoceses con su precioso y maravilloso y distinto acento inglés que me ha costado entender, con el Rada Clyde, a mi espalda el río Clyde y la vía del tren. Os hablábamos como la mente, al ir andando por las calles, va recibiendo impactos de forma inconsciente que lo activa a consumir, pero también en ese entorno hay desactivadores al consumo. Estos son dos de ellos. Bueno, pues ahora a continuación os vamos a mostrar cuál es la fórmula que estudia el índice de tu broker para analizar cómo se convierte un ser humano en una persona, un peatón en consumidor, cuál es el multiplicador que lo activa o que lo desactiva a consumir. Y mientras, os dejo con una breve mirada de este precioso River Clyde, que aunque me cueste un poquito más entender su inglés, merece la pena pararse a hablar con estos escoceses, que son gente encantadora, da gusto. Y ahí está el Hotel de Virgin, de nuestro querido Richard Branson, un ejemplo para muchos empresarios. Gracias.